Hola, hola Infinities, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Infinity Corp. Yo soy Unfa y los voy a estar acompañando en este nuevo video. Estamos en la tercera entrega de este video, donde estamos analizando todas las cartas de Axie Infinity. En este caso, vamos a analizar las cartas de planta. Y es que también hace poco, el 16 de enero, Axie Infinity acaba de sacar una actualización del juego y vamos a ver entonces cómo ha afectado algunas cartas y vamos a tener en cuenta esas cartas que han bufeado y las que han nerfeado para seguir nuestro estudio de las cartas que cada día va mucho más a profundidad. Esta es la tercera parte y los espero que sigan en las demás partes que vamos a seguir viendo de todas las cartas de Axie Infinity. Si estos videos te son de harta utilidad, como me lo han sido a mí para jugar, entonces no olvides poner una manito hacia arriba. Recuerda que puedes ponerle también a la campana para que no te pierdas esta y todas las más partes de este video y otros videos muy interesantes que estamos haciendo acá del mundo NFT y sobre todo de Axie Infinity. Recuerda también suscribirte al canal para que estés siempre activo con todo lo que aquí hacemos. Vamos entonces a analizar allá a la pantalla del computador lo que son las cartas de las plantas. Muy bien, estamos aquí listos para analizar las cartas de planta y vamos a comenzar con la primera. Se llama Shorum Grace o también como lo llaman algunos los Mushroom o los Hongos. Esta carta tiene cero de ataque, gasta una energía y esta carta tiene 40 de escudo. Dice la descripción, que siempre se las pongo aquí para que la vean bien en español, que cura a este Axie por 120 de vida. Perdón, entonces esta carta es muy útil en las plantas que son tanques para estarse curando y ser bastante molestas. Una carta bastante interesante. Vamos con la siguiente carta y se llama Turnip Rocket y dice el objetivo obviamente de esta carta es un pájaro. Si se usa en combo con dos o más cartas, o sea que voy a necesitar esta carta más otras dos para que en vez de atacar al primer Axie que tengo al frente y me ataque al objetivo que sea el pájaro, ya sea si está en la segunda o en la tercera posición cuando estamos hablando de la lejanía. Entonces es una carta para hacer Backdoor principalmente. Vamos con la tercera carta que muchos le llaman la Tetera o Aqua Stock se llama. Uno de energía, 45 de ataque, 80 de escudo. Al utilizar esta carta se gana uno de energía si este Axie es golpeado por una carta acuática. O sea que esta carta es muy útil en las plantas, sobre todo cuando estamos peleando contra un Team Peces, porque por cada carta de pez que me peguen voy a ganar uno de energía. La verdad es que jugar contra esta carta teniendo peces es bastante molesto saber cuándo vamos a atacar para no ir a ponernos bien difícil la partida haciéndole ganar muchas energías. La siguiente carta se llama Clearance Ascent y otros le llaman también Bidens en vista de su nombre. Entonces esta carta es cero de energías, coste cero, gratis, cero de ataque, 50 de escudo y básicamente funciona removiendo todos los debuffs del Axie que la lleve. Además pues de proporcionarle escudo de manera gratuita. Esta carta en la última actualización ha sido nerfeada y pasó de 50 a 45 de escudo para que lo tengan en cuenta. La siguiente carta es October Treat o como muchos le dicen también la Calabaza. Uno de energía, es de tipo Melee, cero por ciento de ataque y 110 de escudo. Esta carta es muy utilizada en las plantas para defender ya que las plantas son bastante tanques entonces ponerle esta carta así o sí te va a ayudar a sobrevivir muchos más turnos con la planta. Esta carta al utilizarla si no se rompe este escudo de 110 más o otro escudo que nos sumemos si buscamos otras cartas al no romperse el escudo me va a permitir robar una carta de mi más. Entonces es bastante útil esta carta de planta. Vamos con la siguiente. Esta carta se llama Refresh. Refresh dice aquí remueve todos los debuffs pero al contrario del Bidens este remueve todos pero del equipo. Eso sí, si ellos están al frente en la misma fila de este Axie. O sea, aquí la planta se jugaría atrás con esta carta para que al jugarla pueda remover los debuffs de los aliados que están delante de ella. Y además deben de estar al frente, o sea que se juega en línea de tres la planta que esté atrás. Vamos con la siguiente, se llama Wooden Stab. Esta carta inflige 120% de daño si el escudo del Axie es roto, o sea me lo pongo para defender. Si me rompen el escudo entonces voy a poder infligir en mi turno de atacar 120% más de ataque. O un 120% se le suma aquí un porcentaje a este 105. Recuerden que uno de energía, 105 de ataque y 40 de escudo. Siguiente carta es el Bamboo Clan. Esta es una carta que como ven en el dibujito nos habla del cuerno, o sea que es de encadenamiento. Y dice que incrementa 20% de daño cuando es encadenada con otra carta de planta. Entonces nos están hablando acá de los cuernos. Esta carta fue bufeada y entonces ahora en vez de 70 de escudo tiene 80 de escudo. Entonces está bastante buena para jugar en equipo. Vamos con la 9. Una de las cartas más famosas del juego. Ya que es la única que tiene un coste de dos energías. Da cero de ataque y 40 de escudo. Esta carta cura 270 de vida, o sea, bastantísimo. Además cura los Axis que estén al frente y que sean aliados. O sea, que generalmente la planta que lleva esta fresa se coloca atrás para que pueda curar los demás Axis. Si no hay en ningún aliado, sino que quedo solo, entonces se cura en vez de eso a sí mismo. Vamos con la siguiente carta. Llamada Healing Aroma. Y esta carta es sencilla, no tiene ataque, 50 de escudo. Y cura este Axis 120 de vida. Es una carta bastante molesta. Si es que logro quedar uno a uno con el enemigo. Ya que estarse curando casi todos los turnos hace casi que el juego termine en Blood Moon. Y en esa instancia, pues, quien lleve esta carta con esta planta tiene bastante ventaja. Bueno, siguiente se llama Seed Bullet. Y esta carta dice que el objetivo es el enemigo más lejano. O sea, que se utiliza también para hacer backdoor en las plantas. Ah, bueno, he gastado uno de energía, 30 de ataque y 50 de escudo. Vamos con la siguiente. Es el Pricky Trap. O también llamada Cactus, por el cuerno que tiene en forma de cactus. Esta carta, entonces, inflige 120% de daño si este Axis ataca de últimas. Entonces, al atacar de últimas, golpea con bastante daño, gasta uno de energía, 20% de escudo. Pero fue nerfeada y el ataque en vez de 115, en la última actualización, lo bajaron a 110. Vamos con la siguiente. Y es Drain Bite. Es una carta que se utiliza en las plantas, así como en los peces, las anémonas, para recuperar vida. Esta carta, uno de energía, 60 de ataque y 60 de escudo. Pero ya vimos que fue nerfeado el escudo. En vez de 60, quedó en 55. Esta carta cura al Axis por el daño que causa. O sea, que si llega a pegar a un crítico, también cura por ese daño causado. Entonces, generalmente, son 60 lo que cura. Tenemos el Vegetal Bite, una también de las cartas más utilizadas en las plantas, ya que se utiliza para robar energía. Su ataque es bajo, pero proporciona buen escudo y a la vez, entonces, ayuda a robar energía al rival. Eso sí, siempre y cuando el rival tenga, porque si el rival no tiene energía, no se la vamos a poder robar. Entonces, la única condición es que debe estar acompañada mínimamente con otra carta para poder causar ese efecto. Vamos con la siguiente carta. Se llama Forest Spirit. Esta carta es bastante buena también para su portear. Uno de energía, 0 de ataque, 40 de escudo. Esta carta cura a los aliados de enfrente por 190 de vida, pero vemos que la bufearon. Ahora no cura los 190, sino 120. O sea que la nerfearon, no. 120, pero es que ahora además, si ya no cura a los del equipo, entonces, se puede curar también a sí mismo utilizando esta carta, si es que me queda solo esa planta en el campo de batalla. Vamos con la siguiente carta. Es la carta de Vegan Diet. Esta carta, entonces, cura al Axie que la lleve por el daño causado por esta carta en objetivos planta. O sea, esta carta tiene efectos sobre otras plantas y me ayuda también a curarme. Listo. Uno de energía, 75 de ataque, 75 de escudo. La siguiente carta, entonces, es Catail Slap. O la lanza, o bueno, muchos la llaman de diferentes formas por la manera en que tiene. Esta carta no tiene mucho ataque, tiene sí 30 de escudo, es de coste cero, gratis. Y el efecto es muy bueno porque roba una carta si es golpeado por una bestia, por un bicho, por un meca. Básicamente por los enemigos de las plantas. Entonces, si es golpeado por ellos, me ayuda a robar una carta. Tenemos el Carrot, Carrot Hammer o la Zanahoria, también como le llaman muchos. Esta carta, entonces, es una carta que también fue bufeada. Le aumentaron el ataque, en vez de 70 ahora tiene 80. Gasta uno de energía y tiene 40 de escudo. El efecto es muy interesante porque se gana uno de energía si se rompe este escudo de 40 durante el ataque. Entonces, además de que pego, estoy robando una energía. Eso sí, siempre y cuando logre pegar, porque si me matan, pues no logro pegar. Pero sí voy a poder robar la energía o, pues, recuperarla por lo menos. Tenemos ahora el Gas Unleash, bastante utilizada también. Es una carta para envenenar. Aplica veneno cada vez que se usa o cada vez que me pegan si yo estoy utilizando esa carta durante este turno. Le proporciono, entonces, una carga de veneno. Esta carta tiene un coste de uno de energía, 20 de ataque, 20 de escudo. Vamos con la siguiente y es el Lick Lick. Una carta también muy apreciada, ya que es una carta de disabled o para deshabilitar. Y esta carta cuando golpea, deshabilita los ataques rango del siguiente turno. Entonces, es bastante molesta cuando no la aplican. Esta carta genera 60 de ataque, 80 de escudo. Es muy buena también de escudo. Y uno de energía tiene el coste. Vamos con la siguiente y es el Spicy Surprise. También como muchos la llaman el ajío. Bueno, por lo que tiene en la boca. Entonces, esta carta deshabilita la boca de los objetivos en el siguiente turno. En el siguiente turno, entonces, deshabilita. Pero ahora la han nerfeado y en vez de 90 de ataque, le han puesto 80 de ataque. Para que lo tengan en cuenta. La siguiente carta es el Aqua Deflect. Esta carta, entonces, tiene un coste de energía, 70 de ataque, 80 de escudo. Es de tipo melee y no puede ser el objetivo de cartas acuáticas. O sea, si yo tengo una planta con esta carta, no puede ser objetivo si me va a golpear un pez. Entonces, si este Axie tiene aliados, entonces, si este Axie cuenta con otros aliados, no lo va a golpear a él, sino al resto de aliados. Por eso, es importante que esta carta se juegue contra equipos de plantas. Si me toca, pues, tiene la ventaja ahí. Esta carta fue bufeada y el ataque fue subido en vez de 70 a 80. Esta era la última carta que íbamos a analizar por el día de hoy, Infinities. Yo espero que hayan aprendido muchísimo de todas estas cartas tipo planta. Y que sigan por aquí apoyando el canal. Que vamos a seguir sacando más partes de todo el estudio que estamos haciendo de las cartas de Axie Infinity. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video.